Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores aires acondicionados portátiles. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores aires acondicionados portátiles, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la FECOTEC Aire Acondicionado 3 en un portátil Energiclima 7050. El aire acondicionado FECOTEC Force Clima es muy similar al modelo 9250, que está un poco más arriba en nuestra lista, con una gran diferencia, no tiene opción de calefacción. Es decir, solo se permiten enfriamiento, ventilación y deshumidificación. La capacidad de enfriamiento es de 1800 filgorias o 7000 unidades térmicas británicas. Como resultado, ayuda a enfriar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados, a pesar de que su potencia parece ser baja. Puedes configurarlo hasta por 24 horas, y controlar funciones como las dos velocidades y el caudal de aire, que puede superar los 300 metros cúbicos por hora. El modo nocturno también se puede programar. Consideramos que esta función es muy útil porque disminuye el nivel de ruido así como la temperatura y el flujo de aire, lo cual es beneficioso para que tu garganta no se seque y puedas dormir a una temperatura agradable. Avanzando en el número 4, tenemos el Klarstein New Breeze 7. También nos hemos adentrado en el mundo del aire acondicionado portátil. Si no le gusta tener que pausar y configurar aparatos complicados, el Klarstein New Breeze 7 tiene muchas características que lo convierten en lo que está buscando, un aire acondicionado básico que se enciende de inmediato cuando presione el botón de encendido o botón de apagado. Si desea utilizar el aire acondicionado, puede configurar la temperatura entre 16 y 30 grados desde allí. De lo contrario, optará por utilizar el ventilador o el humidificador. En lo que respecta a la potencia de refrigeración, el fabricante no incluye cifras exactas, pero estimamos 2200 filgorías. Es muy asequible por el precio, y se puede utilizar para un espacio de tamaño mediano, aproximadamente 22 metros cuadrados. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el aire acondicionado portátil. En primer lugar, a pesar de su apariencia, el I-Fier no es un acondicionador de aire portátil, sino más bien un enfriador de aire. El precio ya debería darte una pista, ya que es significativamente menos costoso que un AK, a pesar de su portabilidad. El proceso es sencillo, un ventilador vaporiza el agua de un tanque de 4,5 litros. Puedes enfriar el agua con una bolsa de hielo o directamente con cubitos de hielo si quieres que esté más fría. Se crea un efecto de brisa al liberar agua fría en la habitación, lo que disminuye ligeramente la temperatura de la habitación. Puedes usarlo como ventilador si no quieres la humedad adicional. Para encontrar la mejor manera de refrescarse, elija una de las tres velocidades, y deje la ruta del aire configurada o girando. Aquí viene el número 2, tenemos el Klarstein enfriador de aire gris. ¿Quiere pasar frío en casa pero no puede montar un acondicionador de aire, excepto en una ventana? ¿Está buscando un pequeño electrodoméstico que no ocupe demasiado espacio en su hogar? El skyscraper hice de Klarstein despertará su curiosidad. Estamos ante una torre de ventiladores que ocupa muy poco espacio y, gracias a su arquitectura, le dará a la habitación una sensación elegante. No es un acondicionador de aire en el sentido tradicional, pero enfría el aire vaporizando agua fría. Como resultado, es ideal para climas secos. Sin embargo, si la atmósfera ya tiene un alto nivel de humedad, aumentarlo no solucionará el problema, por lo que esta no es la mejor opción. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el mini enfriador de aire. Comenzaremos con un mini ventilador, que, aunque no es simplemente un aire acondicionado portátil, es un artículo conveniente para tener a mano. El Renfox es un ventilador de computadora portátil con un tanque de agua helada que enfría la temperatura. Como se indicó anteriormente, no reemplazará el aire acondicionado, pero proporcionará una distracción bienvenida cuando trabaje frente al monitor o cuando lo coloque en la mesita de noche del dormitorio. Su gracia salvadora es que es muy pequeño y ligero. Tiene un asa superior que le permite cambiarlo fácilmente y ponerlo en cualquier lugar que desee. Dado que está conectado mediante un cable USB, consume muy poca energía. Incluye un adaptador de enchufes y no tiene acceso a un dispositivo. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización.